Pero este cobarde asqueroso se dedicó a hablar de mi papá, se dedicó a hablar de mi papá. Y si tú vuelves a mencionar a mi papá, a quien amo con toda mi vida, te parto en tu madre. Candidatos, candidatos, les pido por favor. Este cobarde asqueroso, sinvergüenza, que esté mi papá aquí para que se lo diga de su cara, poco hombre. Les pido por favor que nos mantengamos en nuestros lugares. Gracias, candidatos. Miren, candidatos.